Por primera vez en Tabasco, Shishero Chef Celebrity. Siete influencers tabasqueños están listos para convertirse en cocineros y sorprender con sus habilidades culinarias. Demostrarán a los jueces que su talento va más allá de las cámaras y micrófonos. Déjate sorprender por las intrigas de la Shishero Cocina Tabasqueña más famosa. Shishero Chef Celebrity. Próximamente.